Vengo a arzudé, montaña inmaculada Vengo a arzudé, por ti la mía escarpada A un día de campad con te Vengo a arzudé, por ti la mía escarpada Divide y amor, que da la gente A un día de campad con te Como la geluverida, un poco más allá Como un poco con unido, un poco más campo Umbro piu gampas en tzavé